Señor Jesús, tu cruz es mi corazón, que tan lejos de ti vagó en el pecado. Tu santa ley me hizo comprender mi error, y tu palabra mi perdición. Creí que solo pude andar por los caminos de tu ley, y sin ayuda alcanzar tu majestad. Más tu palabra me enseñó, que mi pecado entre los dos, desde el principio puso la separación. Gracias Señor, porque me ama en ti con fe, y misericordia en tu cruz ayer. Con tu perdón renovaste todo mi ser, y vida nueva en ti encontré. Ahora me queda por vivir toda una vida en tu amor, siguiendo el camino que tu Hijo mostró. Fuerzas tú siempre me darás, con tu palabra y dirección. Fuerzas tú siempre me darás, con tu palabra y dirección. Y al amarte siempre podré, gracias Señor.